Hoy es 7 de mayo del 2013 y son las 8.47. Está aquí honrándonos con esta entrevista el señor Arnulfo Cis, que viene desde el estado de Chiapas, su hijito, ¿cómo te llamas? Israel. ¿Israel qué? Cis. Cis. Y la señora Mari. A ver Mari, buenos días. Buenos días. No se escucha. La nenita Sarayí y Jesús Enrique. Es el segundo día de la estancia de esta familia, muy bonita, en la parcela número 66, en donde el ingeniero Ricardo Gamboa, que no está aquí, por cierto, porque es su tercer día de dengue, y la doctora María del Pilar Peña Cruz, van a producir a la antigua milpamaya en tres hectáreas, que están empezando a chapear. Posteriormente, en la hectárea de atrás, para hacer un total de cuatro, en la hectárea de atrás, se va a sembrar michiote. Y en esta área, donde estamos aquí, que acaban de acondicionar, ¿no? Se va a sembrar en dos hectáreas, se va a cultivar en dos hectáreas, o recultivar en dos hectáreas, naranja, mandarina, cítricos y otros frutales. Seguiremos informando.